mandar un mensaje, ahora sí, ahora sí, estamos, tenemos fans internacionales Patricia yo quiero mandar ahora sí un mensaje, un abrazo, un beso a la señorita Tania Dumas que nos va a ver a través de la internet, hace la isla del encanto, Puerto Rico Tania, ahora sí, todo el beso, todo el abrazo, sabemos lo que estás pasando con tu abuelita que acaba de, ya está en el cielo, ojalá nos esté viendo a través de hoy del domingo nos cuida ya todos, un abrazo de toda la producción, el mío de Cristian Guerrero todo lo mejor para ti, y ojalá ya, de ahora en adelante, sigas tu rumbo siga echándole ganas, y de aquí te queremos desde San Luis, Río, Colorado, Sonora, México hasta San Juan, Puerto Rico Muy suave, venimos con muchas noticias